Bien, junto a José El Grillo Vargas, Cañeros del Este, eligen en el primer pick al jugador Matheus Erasme Lugo. Y aprovechamos para anunciar que aquí están parte de sus familiares, su abuelo y otros familiares también nos acompañan en esta escogencia. Hola, soy Matheus Erasme y estoy muy agradecido por haber sido seleccionado en el puesto número uno del draft del 2023 de la Liga Nacional de Baloncesto por los Cañeros del Este. Les doy gracias a Dios por esta oportunidad y estoy listo para trabajar duro y ayudar a mi equipo a ganar el campeonato. Gracias.